Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y en esta ocasión vamos a abordar los resultados de la beca por haber concluido la titulación. Para eso podemos escribir CTRL más F en nuestra plataforma y escribir en este apartado nuestro folio. ¿En dónde podemos encontrar nuestro folio? Nuestro folio lo podemos encontrar en la cruce que imprimimos, pero también lo podemos encontrar en la plataforma de subes. Lo único que debemos hacer es ingresar iniciando sesión y nos va a aparecer automáticamente esta pantalla y nos vamos donde dice solicitud y nos vamos donde dice solicitar beca. En este apartado nos van a aparecer pues prácticamente las becas que hemos solicitado. En este caso, en este lado aparece el folio, lo vamos a copiar. Recuerden que este es un ejemplo, yo no solicité la beca de inicia ni terminar la titulación, pero ustedes van a copiar su folio en este apartado y se van a ir directamente al PDF que van a encontrar en el enlace en la descripción de este video. Pues bien, recuerden que escriben CTRL más F, le dan CTRL V para pegar y le dan Enter. Pues claro, aparece así en este color rojo porque pues este folio nunca va a aparecer aquí porque no pertenece a esta beca. Pero supongamos que este es el folio que yo copié directamente de la plataforma de subes acá. De igual forma nos vamos y escribimos CTRL más F y CTRL V y automáticamente nos va a enviar en donde aparece nuestro folio. Si nuestro folio aparece así, nosotros, ustedes ya serán becados. Recuerden que son 4000 pesotes que podrán ustedes utilizarlo en lo que gusten. Si son muchos los beneficiados en esta ocasión, son 26 hojas. Vale, 26 hojas. Y compartan este video, apoyen el canal para que sigamos dando información todos los días. Pues bien, chicos, recuerden que les voy a dejar el enlace para que consulten los resultados tanto de la beca por haber concluido la titulación como la beca por haber iniciado la titulación en la descripción de este video y en el primer comentario. Para consultar los resultados de la beca para iniciar la titulación, pues hacen lo mismo, CTRL más F, pegan y como pueden darse cuenta no aparece en esta página debido a que es otra convocatoria. Pero igual copiamos un código cualquiera, supongamos que lo descargué, luego copié de la plataforma subes, le damos CTRL más F y automáticamente nos va a aparecer así. Muy sencillo, si usan otro buscador, les va a aparecer por aquí este cuadrito, igual copian y pegan. Es lo único que se necesita hacer para consultar los resultados de estas dos convocatorias y nos vemos próximamente en un nuevo video sobre becas.